Unos años que tengo Te estuve esperando Bien dicen lo bueno, tarda un poco más Me estaba cansando Y como te pago Todo lo que haces Volví a ser el mismo y eché a la basura Todos mis disfraces Voy a quererte tanto Tanto que te darás cuenta Que en la vida ya nada te va a hacer falta Me puedes cobrar si quieres Que mi alma te paga Te voy a querer bonito Bonito que vas a sentir Que te están queriendo por primera vez Tu carita enamorada Que bonita se te ve Voy a quererte tanto Tanto que te darás cuenta Que en la vida ya nada te va a hacer falta Me puedes cobrar si quieres Que mi alma te paga Debo querer bonito Bonito que vas a sentir Que te están queriendo por primera vez Tu carita enamorada Que bonita se te ve Que bonita se te va a hacer falta Que bonita se te va a hacer falta Me puedes cobrar si quieres Porque mi alma te va a hacer falta Que me puedes cobrar si quieres Que me puedes cobrar si quieres Gracias.